A continuación, invitamos a la doctora Lucy Daje para la conferencia Sangrado, Agudo, Variceal y Babeno 7, que hay de nuevo. La doctora Lucy es médico internista y gastroenteróloga y hepatóloga, es directora de la clínica hepatobiliopancrática del Centro Médico Docente de la Trinidad en Venezuela y es hepatóloga consultante de la Policlínica Metropolitana de Caracas y actual presidente de la sección de hepatología de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología para el periodo 2022-2024. Buenas tardes. Y acá también, las dos cosas. Bueno, muchísimas gracias, gracias a los que se quedaron, pues me tocará entretenerlos para mantenerlos hasta el final. Les voy a hablar un poco de sangrado agudo varicial y qué hay de nuevo después de Babeno 7. La mortalidad en sangrado agudo varicial en la década de los 60 era un tema meramente quirúrgico y pues una vez que sangraba el paciente iba a una derivación quirúrgica con una mortalidad de hasta un 90%. En los 70 aparece la escleroterapia y todavía los pacientes seguían con una mortalidad elevada. Ya entre los 70 y los 80 aparecen los vasoconstrictores mejorando la mortalidad. En los 90 aparece la ligadura varicial endoscópica mejorando los números sumada a la terapia de vasoconstrictores. Y en el año 2000 aparece, entre los 90 y el 2000 aparecen los antibióticos como estrategia que mejora la sobrevida en el paciente cirrótico consangrado. Y del 2000 en adelante aparecen los tips y hoy tenemos una mortalidad en sangrado varicial de un 20%. ¿Cuáles son los predictores más importantes de mortalidad en base a qué decidimos y entendemos cómo va a ir el paciente? En base al child y al melt. Ahora, ¿la mortalidad de sangrado agudo muere el paciente consangrado ya sea por varices o por úlceras? ¿Muere de sangrado o muere por las complicaciones del sangrado? En este estudio donde compararon cirróticos consangrado por úlcera y sangrado varicial encontraron, como ustedes esperarían ver, que el paciente consangrado ya sea por úlcera o varicial fallece de las complicaciones del sangrado. Por eso esto no es un tema meramente endoscópico. Es un tema de mantener la bulemia, de dar antibióticos, de dar terapia vasoconstrictora, de manejo médico para optimizar los resultados de la endoscopia y la sobrevida de los pacientes. ¿Cuál es la diferencia que he observado en Baveno 7 en relación a los otros Bavenos donde he tenido la oportunidad de asistir? Que ya se dejaron de la quizás, por favor, piénselo. Ahora las recomendaciones son tajantes y claras, de cosas que como hepatólogos ya sabíamos. La estabilización hemodinámica no ha cambiado, siguen recomendando reponer la bulemia. Apenas llega el paciente, la bulemia no se repone inmediatamente con transfusiones, sino probablemente con cristaloides o cualquier solución que usted tenga disponible en la emergencia. La corrección de la anemia, esto no ha cambiado. El objetivo es una estrategia restrictiva y es mantener la hemoglobina entre 7 y 8. Entonces vamos a hablar de esto. Esto no ha cambiado, sigue vigente en Baveno 6, Baveno 7. Aquí vemos unos experimentos en ratas, también en humanos, donde se sacaba un poco de sangre y se volvía a retransfundir esos pequeños volúmenes. Y en la medida que se transfundían esos pequeños volúmenes, el gradiente venoso de presión portal aumentaba y esto condicionaba más sangrado. ¿Cuántos de ustedes reciben al paciente cirrótico con una orden STAT de plasma fresco congelado? Nadie. No lo puedo creer. Bueno, el plasma fresco congelado, bueno, al menos en Venezuela, apenas llega un paciente cirrótico, inmediatamente empieza la prescripción de plasma fresco congelado, aumenta la mortalidad, las complicaciones, la estancia hospitalaria. Y en New England Journal of Medicine salió un artículo que todos ustedes conocen sobre las estrategias de transfusión y encontraron una menor mortalidad en pacientes donde se adoptaba una estrategia restrictiva, o sea, mantener una hemoglobina entre 7 y 8. Y en el análisis del subgrupo de cirróticos encontraron que aquellos pacientes que recibieron transfusión en forma liberal, o sea, superando la recomendación de 7 u 8, además presentaron un aumento significativo del gradiente venoso de presión hepática y aumentaba el riesgo de sangrado, de mortalidad y aumentaba la estancia hospitalaria. Y esta variación no sucedió en el grupo que recibieron transfusiones restrictivas. Y entonces uno se pregunta, pero si este paciente se está desangrando, ¿por qué no debo reponer el volumen sanguíneo? Bueno, porque el paciente tiene una respuesta fisiológica de vasoconstricción esplácnica y al transfundir hemoderivados estamos anulando esta respuesta y esto aumenta el flujo portal y aumenta el gradiente venoso de presión hepática. ¿Qué es lo nuevo? Babén no dice claramente, el sangrado por varices se debe a la hipertensión portal y el objetivo del tratamiento debe concentrarse en reducir la presión portal en lugar de corregir las anomalías de la coagulación. El cirrótico, aunque nos impresione que las plaquetas están bajas, que el INR está prolongado, no está sangrando por coagulopatía. Tal cosa es verdad que ni siquiera el ácido transenámico mejora el sangrado, ni la sobrevida, ni la mortalidad y tampoco el factor recombinante 7, los cuales ya no están recomendados categóricamente en babeno. En el sangrado agudo varicial no se recomienda la transfusión del plasma fresco congelado ya que no corrige la coagulopatía y puede provocar sobrecarga de volumen y empeoramiento de la hipertensión portal. Esto es nuevo y es categórico. Lo interesante es que son categóricos ahora con las recomendaciones de transfusión. Y en el contexto de sangrado agudo varicial tampoco hay evidencia de que el recuento de plaquetas y los niveles de fibrinógeno estén correlacionados con el riesgo de no controlar la hemorragia o el resangrado. Ahora, ¿qué más tenemos de nuevo? Antiguamente uno siempre prefería intubar a estos pacientes porque siempre podía el paciente presentar algún sangrado durante la endoscopia y no era inusual estar ya preparado en este caso. Ahora babeno es categórico. Dice la manipulación oronasotraqueal, es decir, la intubación orotraqueal, la sonda nasogástrica o taponamiento aumenta el riesgo de infección respiratoria baja aún con antibióticos. Y apenas un 21% de las intubaciones tienen una indicación formal. Entonces, ¿para cuándo babeno indica formalmente la intubación orotraqueal? En aquellos pacientes con encefalopatía grado 3 y 4 y aquellos pacientes que están vomitando sangre activamente en la sala de emergencia. Una vez terminado el procedimiento, el paciente debe ser extubado rápidamente. La intubación no mejora la mortalidad y aumenta el riesgo de neumonía por, no disminuye la mortalidad y aumenta el riesgo de neumonía por broncoaspiración. En relación a los antibióticos, no hay cambios. Se siguen indicando antibióticos. El antibiótico es la única estrategia terapéutica que reduce la mortalidad de ensangrado agudo varicial, reduce el sangrado severo, reduce el número de unidades de concentrado globular y requerimientos de sangre, reduce el resangrado, reduce la estancia en terapia intensiva. ¿Qué ocurre con el cirrótico? El cirrótico es antibióticos profilácticos, no estamos tratando ninguna infección. El cirrótico tiene una endotoxemia crónica, esto afecta la función hepática, esto aumenta la presión portal y esto afecta la coagulación y produce hemorragia varicial, altera la hemostasia sistémica y la hemostasia local. Estando en el Royal Free, uno de mis compañeros publicó un paper, Paolo Montalto, en donde le esperaba a los pacientes con sangrado agudo varicial y les hacía tromboelastografía, que es una técnica que mide todos los factores de coagulación y encontraba que estaba muy alterada y una vez que empezaban a colocar los antibióticos profilácticos, todos los factores de coagulación con esta técnica volvían a sus valores normales. Entonces, nuevamente, los antibióticos nos ayudan con la coagulación. Las drogas vasoactivas. Yo siempre entendí que la terlipresina era superior a la somatostatina y al octreótido, aunque ningún metanálisis mostraba en forma contundente que hubiese una reducción de la mortalidad. En Baveno lo dicen claramente. Yo recuerdo escuchar a la doctora Guadalupe durante muchos años, Guadalupe García Sao, decir en sus conferencias, lamentablemente no tenemos terlipresina. Ahora en Baveno te dicen claramente, en base a la evidencia científica actual, que la terlipresina, la somatostatina y el octreótido son iguales. En cuanto a control de sangrado, en cuanto a resangrado temprano y en cuanto a mortalidad. Y la eficacia a los cinco días, que es donde ocurre la mayor parte de los resangrados. Entonces, las tres drogas vasoconstrictoras son óptimas para el manejo de sangrado. ¿Qué otra cosa es nueva? Suspender los inhibidores de bomba. Inhibidores de bomba no funcionan en sangrado agudo varicial. ¿Cuál es la evidencia? Los inhibidores de bomba están asociados con encefalopatía y aumento de la mortalidad en pacientes cirróticos, aumentan la incidencia de peritonitis bacteriana espontánea, aumentan el riesgo de desarrollo de infección. Ahora, sí tienen un beneficio, pero cuando están indicados en úlceras gástricas, y si usted va a tratar, una vez que llegue el cirrótico y el sangrado es varicial, suspende inmediatamente los inhibidores de bomba porque le va a complicar la estancia hospitalaria con infecciones y encefalopatía. Pero si el sangrado no es por varices, sino por alguna otra causa que amerita el uso de inhibidor de bomba, pues utilizarlo también mejora la sobrevida, pero en la dosis mínima, indispensable. Ok, mientras más suban la dosis, más es la probabilidad de complicaciones. Tenemos también la eritromicina. Bueno, en Venezuela, no sé, aquí disponen de eritromicina endovenosa. Bueno, allá tampoco. En Baveno mencionan que una opción posible pudiera ser la metoclorpropramida, pero la idea de esto es vaciar el estómago para evitar los riesgos de broncoaspiración. También en Baveno, en Baveno 6, sugerían que si el paciente estaba encefalopático, uno podía dar lactulosa. Aquí ya es una recomendación a todos sangrado agudo varicial, iniciar lactulosa para vaciar rápido el estómago de sangre y ustedes saben que la sangre precipita en el tracto gastrointestinal la encefalopatía hepática. La endoscopia la recomiendan en las primeras 12 horas. Antes la recomendaban en las primeras 24 horas. Este señor, difícil, es el anestesiólogo. Y yo guardo este paper casi que plastificado como la cédula porque siempre mis colegas me llaman, Lucy, el anestesiólogo no quiere meter el paciente porque las plaquetas están bajas, el INR está prolongado. Inmediatamente le mando por WhatsApp el paper. Este fue hecho por el doctor Tomás Reiberger de Viena, un grupo muy importante. Él es muy activo en las redes. Todo lo que escribe no tiene desperdicio. Yo lo sigo en Twitter y obviamente cada vez que publica algo lo leo. Él hizo este trabajo en ligadura varicial endoscópica electiva. No eligió el ambiente de la emergencia aguda porque había muchos factores que podían confundir los resultados. Y entonces él seleccionó 1,178, excluyó los pacientes que no tenían criterio y se quedó con 617. De esos 617, 16 presentaron complicaciones relacionadas con la ligadura varicial endoscópica electiva. Pero él encontró que no había diferencia ni entre las plaquetas ni el INR y que incluso el grupo de pacientes que no sangró tenía plaquetas más bajas de 91, mientras que el grupo que sangró tenía plaquetas alrededor de los 125 y el INR en ambos grupos era similar. Entonces, nuevamente, en ligadura varicial endoscópica, uno no necesita otra vez corregir la coagulopatía en estos pacientes porque esto va a traer problemas. Puede haber, se describe hasta un 3%, úlceras posligadura. En este caso, las complicaciones no tenían relación con el tamaño de las varices, tampoco relación con el INR y no tenían relación con las plaquetas. No hubo diferencia entre más o menos de 50.000 con las complicaciones posligadura, pero sí con los niveles de bilirrubina. Mientras más elevada la bilirrubina, más era la probabilidad de complicaciones asociadas a ligadura. Y uno tendría alguna reserva con la ligadura en estos pacientes Child C. Este trabajo tampoco demostró que la ligadura en pacientes con Child C o MELD avanzado estuviera asociada a complicaciones. Entonces, es seguro ligar al paciente con coagulopatía. También Babeno fue muy radical en solicitar a la entrada del paciente con sangrado agudo varicial, angiotomografía. Normalmente uno pedía un eco para evaluar si había trombosis portal, si había hepatocarcinoma, si la suprapática estaba bien o la porta, pero ahora de entrada hay que solicitar una angiotomografía. Esta es una paciente que manejé con Jorge con unas varices gástricas que fue a TIPS y aquí pueden ver la paciente había ingresado y reingresado y el tratamiento endoscópico y vasoconstrictores no fueron suficientes y se decidió hacer un TIPS. Pero teníamos el mapa, sabíamos que las suprapáticas estaban permeables, que la vena porta estaba permeable. Fíjense, yo no sé si aquí le doy a la flecha y colapsa. Fíjense el ovillo de varices fúndicas y fíjense cómo inmediatamente después del TIPS se recogieron todas las colaterales. Bueno, esto no tiene que ver con la conferencia, pero fue un caso muy bueno de la madre de un colega. Entonces, aquí dice textualmente y lo copié en inglés que todos los pacientes consangrados deben ir, varicial deben ir a un procedimiento de imágenes con contraste, sitio o resonancia para excluir trombosis esplácnica y para tener un mapa de todas las colaterales portosistémicas. Otro tabú muy grande es la nutrición post ligadura varicial. ¿Qué ocurre? Los sangrados, ustedes lo saben, ocurren en la mitad de la noche. Cuando ustedes están en la fase REM del sueño profundo, esa es la hora. Eso tiene un ritmo circadiano y es a esa hora que los despiertan para atender los sangrados variciales. Entonces, yo pienso que después del sangrado el paciente sale bien, pero normalmente el endoscopista queda más o menos así. Así que lo importante es dejar ese tracto gastrointestinal en paz hasta que se recupere el endoscopista. Y uno siempre tiene la idea de que la comida o el sólido va a mover la liga o que el paciente va a necesitar una nueva endoscopia en las próximas horas porque puede resangrar. ¿Quién tiene la sensación después de hacer una ligadura que quedó todo perfecto o ustedes quedan en su sobra siempre? ¿Quién queda en su sobra después de una ligadura? ¿Quién cree que el paciente va a resangrar? Ah, puro señor, muy bien. Entonces, pos ligadura se mantiene al paciente en dieta absoluta e iniciando tardíamente los alimentos sólidos a las 72 horas debido al terror médico de un resangrado. 38% de los pacientes con cirrosis y sangrado tienen alto riesgo nutricional y ocurre sarcopenia y desnutrición intrahospitalaria y esto aumenta la mortalidad, las infecciones bacterianas, la hiperamonemia y la encefalopatía hepática. Así que, a despertarse endoscopista. Entonces, ¿qué cree el endoscopista? Que la dieta oral produce hiperemia posprandial de la circulación mesentérica, lo cual puede ocasionar ruptura varicial y aumento de la presión portal. Que la dieta oral además ocasiona que las bandas de la ligadura varicial se desplacen causando resangrado temprano y también puede ocurrir a los pocos días de la ligadura una disfagia a sólidos que también puede producir náuseas y pues uno tiene temor de ese sangrado. Pues otro estudio dice que no es así. En este estudio iniciaron la dieta líquida a la hora y la sólida a las cuatro horas y no hubo diferencia en absolutamente nada. Lo único que hubo diferencia es que los pacientes en donde se inició la dieta en forma más tardía permanecieron más tiempo hospitalizados. Entonces, ustedes deciden y el seguro. Entonces, ya cubrimos la primera parte de la ligadura y de la emergencia con aspectos generales. Entonces, ¿qué pasa con el paciente donde no se controla el sangrado agudo varicial? Afortunadamente, esto no es un escenario frecuente. Esto ocurre en el 15% de los sangrados. Es duro, ¿no? Y no es una carnicería. Entonces, ¿cuál es la definición que es refractario? En Babeno decían que si un sangrado no se controla, dos endoscopias deben controlar el 90% de los sangrados. Ya una tercera endoscopia es poco probable que pueda ser algo. Pero, ¿cuál es la definición? ¿Cómo yo puedo decir? Ya hice todo. El sangrado de mi paciente es refractario de tratamiento médico. Uy, perdón. Se define como hematimese fresca las dos horas después de haber iniciado drogas vasoactivas o endoscopia. Shock hipovolémico. Descenso en tres gramos de la hemoglobina, 9% del hematocrito en cualquier momento si no administramos transfusión. Es el paciente que llega con 12, en plena hospitalización baja a 9, 8, 6. Ese paciente es un paciente con sangrado varicial refractario a tratamiento médico después de administrar, ya sea vasoconstrictores, terapia endoscópica o ambas. En caso de sangrado refractario a tratamiento médico, el paciente debe recibir un tratamiento que permita un puente o una terapia más efectiva como el TIPS. No todos los sangrados ocurren en unidades donde hay TIPS. Incluso yo tuve la oportunidad de trabajar tres años en Inglaterra, recientemente en un hospital distrital, y eso del early TIPS que yo veía para hacer las cosas by the book y por la ley, era muy difícil coordinar un traslado de un paciente o con sangrado refractario para un TIPS. Realmente siempre fue difícil lograr un early TIPS o un TIPS de emergencia. Es diferente early TIPS que un TIPS de emergencia en pacientes. Los TIPS de emergencia son con sangrado refractario. El early TIPS se puede hacer en pacientes Child B con sangrado activo o Child C con menos de 14 puntos. Entonces tenemos que comprar tiempo, ¿ok? Mientras planeamos qué es lo que vamos a hacer con este paciente. ¿Ya cuántos de ustedes han colocado un Sestaken? ¡Wow! Jorge tiene todos los Sestaken en Venezuela. Es el hombre de los Sestaken, afortunadamente. Y esto es un procedimiento salvador. Pero ¿cuándo se puede resolver la vida del paciente en 48 horas? Es difícil. A veces estos tienen que ser desinflados, se vuelve a hacer una endoscopia, se vuelven a inflar de nuevo, porque es difícil poner en orden todo para tener un TIPS inmediato para este paciente. Y hoy nos llega, a Venezuela llegó recientemente, yo me imagino que aquí en Colombia llegó antes que a Venezuela, el DANIS, el ELAS-TENT para sangrado, les llegó. Ya lo tienen. ¿El STENT para avarices? No, todavía. ¿Y ustedes lo tienen ya en Uruguay? Ok. Bueno, a nosotros nos han dado la buena noticia que ya está en Venezuela y esto realmente es salvador. Ahora, ¿cuál es la diferencia, según Babeno, entre estas dos terapias puente? Ok. Son puente para algo. Ok. Un paciente en falla multiorgánica que no, digamos, cuya intervención sea futil, es muy difícil ofrecerle una terapia puente. La terapia puente es para comprar tiempo, para hacer algo. Cuando uno compara el balón como tratamiento temporal con la prótesis, la duración máxima del balón es 48 horas. La prótesis puede durar, la prótesis enteral, entre 7 y 14 días. 14 días dan tiempo para organizar cuál es la terapia puente. La hemostasia inicial se puede lograr entre un 70 hasta un 100% y con el balón un 90. Las complicaciones graves ocurren entre un 20 a 60% de los pacientes con balón, como son neumonía por aspiración úlcera y hasta ruptura esofágica. Y puede ocurrir con el stent, malposición o migración del stent. Babeno 7 dice textualmente, ensangrado refractario, el taponamiento con balón o los stents metálicos autoexpansibles son usados como terapia puente hacia un tratamiento más definitivo como el TIPS, con prótesis cubiertas. Las prótesis son tan eficaces como el taponamiento con balón, pero es una opción que luce más segura. Ahora, ¿cuál es el resultado de estos TIPS de emergencia, de estos TIPS desesperados? 33% de los pacientes con estos TIPS de emergencia fallecieron después de los 30 días. 46% de estos pacientes fallecieron al año. 9% de los pacientes seguían sangrando a pesar del TIPS. Esto es realmente un grupo de pacientes muy crítico y apenas un 8% de estos pacientes pudieron tener acceso a un trasplante post-TIPS. ¿Y qué hay del early TIPS? Estas se las voy a hacer más simples. Es un TIPS que se hace en pacientes de alto riesgo. Tiene beneficio en Child Pug B, no en Child Pug A. No mejora la sobrevida. El Child Pug A no es un paciente de riesgo, de muerte, consangrado ovaricial. Tienen indicación en Child B, 7 puntos consangrado activo y en Child C, menos de 14 puntos. Mejora la sobrevida cuando se compara con drogas y terapia endoscópica. Reduce el resangrado, control de la citis y no aumenta el riesgo de encefalopatía hepática. ¿En quién no está indicado el TIPS? En pacientes con cirrosis, Child Pug más de 14, Omel más de 30 y lactato más de 12. Pero se puede considerar si usted le puede ofrecer un trasplante rápido. Sigue siendo una terapia de puente. La decisión de realizar TIPS en estos pacientes críticos debe tomarse caso por caso. El mensaje final, la reanimación inicial, el manejo médico del paciente consangrado agudo ovaricial mejora la sobrevida. Hay que evitar la hipovolemia porque estos pacientes hacen de insuficiencia hepática por hepatitis isquémica, hacen insuficiencia renal, infecciones. Hay que evitar la sobretransfusión. El control de la hemorragia con vaso, no hay que olvidar vasoconstrictores con la ligadura endoscópica varicial y el uso de antibióticos. Considerar TIPS precoz en pacientes con alto grado de fracaso al tratamiento estándar. Por ejemplo, pacientes Child C con menos de 14 puntos. TIPS recubiertos de rescate en hemorragia refractaria tratamiento estándar. Pudiera ser futil en pacientes con MELT mayor de 25, considerar la prótesis metálica como una terapia puente y prevenir y tratar las complicaciones, prevenir la infección, la insuficiencia renal, evitar la hipovolemia, suspender las drogas nefrotóxicas y prevenir la neumonía por aspiración, intubación orotraquial y la eritromicina. Bueno, yo creo que llegamos al final. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. ¡Gracias!